Con esto me despido, que tengan una feliz tarde, los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte, nos vemos. Buenas tardes señores, arrancamos nuestro programa con imágenes de lo que sucedió en ese sitio donde habrían ejecutado literalmente una balacera donde hubieron cuatro fallecidos hasta el momento ya reportados. Pánico en Canto Grande, señores, tres mototaxistas fueron asesinados a balazos, por supuesto sicario, los delincuentes empezaron a disparar contra un paradero de mototaxi, causando el terror entre la gente se encontraba. En el lugar la policía informa que encontraron 24 casquillos de balas. El caso está en investigación ya que se trataría de un ataque porque los mototaxistas se negaron a pagar cupos según afirman los familiares de la víctima. Pero las imágenes son impactantes. Miren ustedes cómo la gente corre en toda esta zona de Canto Grande para salvaguardar su vida, ya que las balaceras eran, digamos, de un momento a otro con pistola en mano. Estas personas que, según dicen los familiares de la víctima, serían cobradores de cupos de mototaxis. Hasta el momento ya se han confirmado cuatro fallecidos. Cuatro fallecidos que se habrían confirmado dentro de esta balacera, esta masacre. Porque literalmente ha sido una masacre este hecho en Canto Grande donde han tenido que correr la gente con un bebé en brazo a meterse a farmacias, a bodegas, para que no les cayera las balas, que estaban como lluvias, como lluvias en Canto Grande. Señores, miren ustedes, tremendas imágenes. Pero, señores, señores, antes de irnos con Ángelo Moscoso, que se encuentren en el punto de este terrible hecho, donde ya cuatro fallecidos habrían, en este momento actualizando la información, cuatro fallecidos, producto de esta balacera. Antes de irme con Ángelo Moscoso, nosotros tenemos en el set al capitán Oscar Vivas Rosales, capitán de la policía de rescate, que se encuentra con nosotros acá, con la unidad de operaciones especiales de búsqueda y rescate de la división de emergencias. Presente casi todo el equipo en mi set para hablar de la gran labor y de la importancia que es su labor y aplaudir a la vez lo que han venido haciendo estos días en el rescate de dos personas que se cayeron en el derrumbe de la vivienda a la orilla del río Rimac, señores. Pero con ellos acá ya, tal y como salen a rescatar a las personas que se pierden por huaicos, por desastres naturales, por cualquier tipo de accidentes, en un segundo regreso con ellos porque han traído los cascos, las sogas, el capitán ha venido preparado junto a todo el escuadrón de emergencias para que nos expliquen qué gran labor es la que hacen y cómo están ellos preparados, entrenados para poder asistir y rescatar, emprender búsquedas de personas que habrían desaparecido por distintos motivos, señores. Pero con ellos regreso en unos instantes porque ahora me voy a ir con Ángelo Moscoso que se encuentra en Canto Grande, en San Juan del Urigancho, donde hubo esta balacera, lluvia de balas en este punto y donde hasta el momento actualmente la información que tenemos es que habría cuatro muertos producto de lo que serían los cupos que se estarían cobrando a mototaxistas en esta zona. Ángelo, buenas tardes.